Pues hijo, mañana mismo empezamos a grabar. Parece que ahora sí, finalmente el gorrencillo va a levantar su vuelo, hijo. No, pues muchas felicidades, papá. La verdad es que sí me da mucho gusto. Ya lo mereces. Además, ayer lo que sí me trae bien molesto. ¿Qué cosa, hijo? Dime qué hice mal para arreglarlo. No, no está nada malo, pero pues... ¿Por qué no me buscaste a mí para que te ayudara? ¿Para qué buscar a alguien más? Si yo lo hubiera hecho de todo corazón. Lo sé, hijo, por eso mismo no te busqué. Hubieras dejado todos tus asuntos por ayudarme y eso no está bien. Tú ya tienes muchos problemas como para... ...estar distrayendo con mis cosas. No era justo, hijo, no. Escucha una cosa. Tus cosas nunca van a ser mucho para mí. Yo lo hubiera hecho de todo corazón. Además, tú estuviste conmigo. Tú me creaste, papá. Tú me enseñaste a ser un hombre de bien. Bueno, hijo, así venías de fábrica. Yo solamente traía de comer, te mantuve limpio y... ...y te salvé de alguna que otra aventura en la selva, ¿eh? ¿Ah, sí? Parecía Saraguato ahí entre los árboles. Me daba mucho gusto verte jugar. Aunque también te confieso que me daba mucho miedo, ¿eh? ¿Y todo eso te parece poco? Tú ya eres padre de un niño. Y vas a aprender muy pronto que esas cosas... ...las hace uno porque le nacen del alma. Y, pues sí, eso es un poco, ¿eh? Siempre quisiera uno hacer más por nuestros hijos. No, pues eso sí. Uno siempre le va a querer dar más cosas a sus hijos, pero... ...pero contigo no me faltó nada. Tú me diste lo suficiente, papá. Para ser lo que soy. Un hombre de bien. No sé, hijo. No sé. Yo te quiero mucho y siempre vas a ser mi papá. ¿Y sabes qué? Que estoy muy orgulloso de ti. Te lo mereces. Eres el mejor gandante del mundo. Ven, pues ahora parece que tú eres mi papá. Leo, prométeme una cosa, hijo. Sí. Pase lo que pase, cuida mucho a tu hijo. ¿Te lo prometes? Papá, te lo prometo, te lo juro por Diosito. Yo tú prométeme una cosa. Quiero que siempre lo vayas a visitar. Quiero que siempre le cantes como me cantabas a mí. Sí. Yo lo prometo. ¿Papá? Mi vida, pasa, pasa, por favor, pasa. Es impresionante. Sí. Qué tan rápido te estás recuperando. Sí, sí, afortunadamente cada día estoy mejor. Pasa, por favor, pasa. Ayer apenas podía sostenerte. Sí, sí, voy muchísimo mejor. Sí, estoy en shock. No puedo creerlo. Qué padre, ¿no? Eh, estoy aquí, bueno, porque me hablaste. Vine lo más rápido posible. Yo también creo que es muy importante que platiquemos. Sí, sí, nunca antes lo hemos hecho. La vida dio tantas vueltas que no hemos tenido tiempo de hacerlo. Así es. Pero bueno, aquí estoy. Ya escucho. Morena, te pedí que vinieras porque, pues, esta va a ser la primera vez que hablemos de padre a hija, ¿no? Sí. Yo quiero ganarme tu confianza, Morena. Saber de ti, de tu vida, de tu matrimonio con Oscar. Oscar, ¿qué vas a hacer con toda esa fortuna que te heredó, mi amor? Es una respuesta muy sencilla. No voy a hacer nada. ¿Cómo? No, no existe tal fortuna. ¿Por qué? Porque no acepté la herencia. Oscar exigía una serie de condiciones que yo no estuve dispuesta a aceptar, así es que... ¿Cómo qué? Pues, una de ellas era que mi hijo llevara su apellido y que yo no podía volver a casarme. ¿Nada más eso? Sí, nada más eso. A mí me pareció suficiente. Me pareció que él quería controlarme desde la tumba y eso no lo pienso aceptar. Bueno. Bueno, tienes razón, pero cumpliendo con esas cosas habría ser heredado una gran fortuna, Morena. Mira, me estoy refiriendo al patrimonio de mi nieto. Yo creo que mi integridad vale mucho más que todo su dinero. Además, yo no necesito el dinero de un hombre para darle un patrimonio a mi hijo, Aldo. Tienes razón, mi amor. Sí, pero entonces, ¿ese dinero a dónde fue a parar? Porque, Oscar, ¿tiene familia o qué pasó? Eh, sí, tiene a su papá y una hermana, a los que nunca conocí, porque parece que nunca fue muy allegado a ellos. Pero realmente no me importa, Oscar, ya es cosa del pasado y dejemos el pasado en donde está, de verdad. Pero, por otro lado, me gusta esto de que hablemos como padre e hija. Y si es verdad que hay tanta confianza y si es verdad que podemos hablar con toda la honestidad del mundo, me gustaría que me dijeras si es que le hiciste daño a Elena, papá. Elena, no puedo creer que tú también dudes de mí. Ay, no, bueno, no sabes, Silvio, me fue increíble con los organizadores del evento. No, claro, te lo dije. Vamos a hacer un hitazo en la semana de la moda. De hecho, ya estoy aquí, ahorita te cuento, ¿vale? Bye. 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 Vamos a darle un suso a Manuelito. Bueno. Oye, compadre, qué bien que se ve tu vieja de café, ¿eh? La verdad que yo no entiendo cómo la dejas andar por ahí solita. Esta ciudad es muy peligrosa. Mira, imbécil, ya te dije que no me estés amenazando y no quiero que me vuelvas a llamar. ¿Quién te está amenazando, eh? No es una amenaza, es una advertencia. Y Silvia es una mujer muy guapa y esta ciudad es muy peligrosa. Y no queremos que le pase nada, ¿verdad? Si le haces algo, te mato, Ramiro. ¿Me entendiste? Te mato. Qué bonito es el amor. ¿Por qué no mejor piensas en mi oferta de trabajar juntos? ¿Qué me ve? ¿Por qué no mejor piensas en mi oferta de trabajar juntos? Y no le pasa nada. Mira, maldito, si algo le llega a pasar... Espera, por favor. No, es que tú y yo no tengo nada que hablar. A ver, nada más quiero que sepas que sí, quieres que me vaya, pero yo nunca quise lastimarte. Y lo que está haciendo Georgia no lo comparto, ¿no? No, lo que está haciendo Georgia está muy bien. Fíjate, es una mujer dolida. No te comportes así. ¿Quieres...? Eso es lo que quiere Georgia, ¿no entiendes? No, es que para ti es muy sencillito, ¿verdad? Claro, pues sí. Como tienes dinero y la gente de tu calaña está acostumbrada a comprar todo, sí, caprichos, vanidades y todo eso. ¿De qué me estás hablando, Jazmín? No tengo un peso. Estoy viviendo contigo, por Dios. No tengo un peso, no es eso. Pues tienes que entender una cosa, fíjate. Yo no soy de tu mundo, así que te tienes que olvidar de mí, ¿ok? Jazmín. Vete. Vete. Hola. Hola. Maldito diablo, tengo que acabar contigo. Estuviste metiendo las manos en mi esposa. ¿Quién es que estás raro? No me vuelvas a provocar. No me obligues a hacer estas cosas. Un día de estos voy a perder el control y soy capaz de hacer un disparate. Tengo tu fallado en la cama. No, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? Quieres sexo. ¡Pobre! ¡Suéltame!